Tú me celas sin razón, porque no me has comprendido Y tampoco tú has sentido, las penas del corazón Lo que pasó entre los dos, oye bien lo que te digo Que tú nunca me has creído, y has dudado de mi amor Oye nena de mi vida, no me seré sin razón Mira que esas son mentiras que destruyen nuestro amor Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Gracias.